hola cómo están bueno mi nombre es Karla Roland e interpreto a Greta en la serie no hay amores en buenos aires y bueno ya estábamos filmando unas escenitas que van a estar demasiado buenas junto a mi compañero Lucas yo hago de Lisandro y ella es mi amante y estamos acá porque nos dijeron que llegamos a algunas boludeces ay bueno es así mamahueva mamahuevo sí espérenlo muy pronto no hay amor en buenos aires muchas gracias